María, tu madre ahora está en el cielo y mañana lo que haremos será enterrar sus restos al lado de los abuelos. ¿Sabes qué es lo que realmente quiere mamá? Que reces. La familia tiene que permanecer unida, tanto en la vida como en la muerte. Ella estaba enferma. Mañana en el entierro haces lo que te dé la gana, rezas lo que quieras, pero en tu iglesia no tienes derecho. ¡Soy su hermano! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.